¿Qué tal amigos? Pues aquí para hacerles una breve explicación de cómo arranco yo mis motores que espero que les sea de utilidad. En este caso tenemos un MIX 1.3 británico y mi configuración con la que lo he arrancado, ahorita tengo mi esprea y mi tornillo cerrados completamente es esprea a 2 y media y tornillo de compresión a 1 y media Entonces vamos a darle, 1, 2 y media, entonces 1, no perdón, son dos vueltas en el tornillo de compresión también Vamos a contarlas bien, 1 y 2 Seguido de esto hay que ahogarlo, hay que ahogarlo hasta que comencemos a ver que hay combustible en el pistón En este caso van a hacer unas 4 o 5 vueltas Más o menos Seguido de esto, comenzamos a darle sus carnazos Una vez que empiece a petalgar, vamos a empezar a cerrar el tornillo de compresión sin sobrecomprimirlo, ahorita lo vamos a escuchar Vamos a meter un poquito más de combustible Ok, esto que vimos, ese vaivén del heli se lo hace porque está ahogando Entonces me voy a regresar un poquito, el tornillo de compresión lo abrimos un cuartito de vuelta Vamos a hacer un poquito más de combustible ¡Gracias! 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 Ahora vamos a reducir las revoluciones abriéndole más al combustible y abriéndole al Vernier ¡Gracias! 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 ¡Gracias!